Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Uno soñaba que era rey, y de momento piso un pastel, su gran ministro hizo traer, quinientos pasteles no más para él. Otro soñaba que en el mar, en una lancha iba a remar, mas de repente al embarcar, se cayó de la cama y se puso a llorar. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos le dio su mamá, y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. El más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés, que se soñaba con trabajar, para ayudar a su pobre mamá. Y así soñando sin despertar, los cochinitos pueden jugar, ronca que ronca y vuelta a roncar, a caír de los sueños se van a pasear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!